A ella yo la paso a ver Me besan, la pasamos bien La veo y que linda mujer Mensajes que llegan al cel Yo no compito, pero yo soy mejor Tiene a otro, igual que yo Yo siempre voy, más veloz Porque para ella yo soy su mejor opción Ponen los secrets solo pa' mil A veces en el cuello nos ponemos chill Tiene un secreto sin definir, no Y vi buca, yo soy su caro A 180 en el Subaru Night for Speed, me gustan sus datos Me tiene loco Mi baby party as fuck As fuck Se le pone mi NASCAR Le digo que pasa No pases frío Se la lleva a su casa Nos vemos después Que ya te quiero ver Tengo flashbacks De tu perfume en mi piel Sonrío cuando tú a mí me ves Es que nena tu culo está de 10 Déjame tenerte otra vez Te prometo que todo va a estar bien A ella yo la paso a ver Me besan Me besan La pasamos bien La veo y qué linda mujer Mensajes le llegan al cel Yo no compito pero Yo soy mejor Tiene a otro Igual que yo Yo siempre voy Más veloz Porque para ella yo soy su mejor opción Y vamos despacio En cámara lenta Que esto no es una carrera Me saca unas fotos Me dice te quiero Que yo no soy cualquiera Y es que si lo fueras No había manera De tocar sus caderas Yo no soy cualquiera Yo no soy cualquiera Yo no soy cualquiera Está party Que esto no soy cualquiera Esas Das Gracias.